Bueno, pasamos al ámbito municipal. Desde este 2020 se ha trabajado intensamente como para regular la situación dominial de unas 500 familias. Es así que ya resolvieron, por ejemplo, la escrituración de sus viviendas de vecinos de distintos barrios. Por ejemplo, San Agustín, Los Yola, Liceo Norte y Colastinés Sur, en el cual, bueno, durante este 2020 el municipio logró entregar 115 escrituras. Y este fue el mejor fin de año para unas 15 familias del barrio San Lorenzo. Recibieron la escritura en mano del Intendente de la Ciudad. El municipio puso en marcha el Plan Integral para generar condiciones de integración sociobana en los barrios más vulnerables de la ciudad. En ellos se enmarca, una de las políticas embarcadas en el Plan Integral es el proceso de regularización dominial, cuyo objetivo es otorgar seguridad jurídica a todas las familias que habitan en lotes municipales. Bajo esta modalidad, la Agencia de Hábitat es la encargada de realizar todos los relevamientos familias por familias que habitan por los lotes municipales, lo que representa un componente muy fuerte del contenido social y territorial que nos permite tener la cercanía con las familias y también reconocer los problemas y necesidades de los barrios. Hoy se entregan 15 escrituras de barrios San Lorenzo. En el proceso de regularización dominial se inicia con los relevamientos, se constata toda la documentación de cada una de las familias y datos catastrales, salvarlos, legajos y luego derivarlos al colegio de escribano en quien confecciona las escrituras para trabajar articuladamente con las instituciones competentes y fomentarlos y garantizar la transparencia del Estado. Hoy, para hacer una evaluación del año, este año que fue muy especial, relevamos 500 familias aproximadamente de los barrios San Agustín, Loyola, Liceo Norte, Colastín Sur, y estamos entregando unas 115 escrituras en lo que va del año y unos 424 lotes enviados al Colegio de Agri-Mensores para la subdimensión y mensura que es el requisito previo a la regularización dominial. Acabamos de finalizar junto al Intendente Emilio Fatón, enmarcados en una de las políticas principales dentro de la Agencia de Hábitos de la Municipalidad, que es la regularización dominial, es decir, otorgar la tenencia segura de sus viviendas. Estamos muy contentos y participamos de la emoción de los vecinos de poder acceder a su escritura definitiva, a su vivienda. Vivo en el barrio hace toda la vida, la verdad que nunca esperábamos recibir la escritura. Quisimos iniciar el trámite como una forma de decir, bueno, vamos a probar, porque la verdad, cada trámite de la Municipalidad, en lo que sea, uno sabe cómo se manejaron siempre. Y la verdad que nos trataron re bien, en dos años, menos de dos años, se hizo la escritura, no nos cobraron plata, no nos cobraron nada, nos atendieron muy bien, nos llamaban, nos iban a buscar. La verdad que estoy muy contento. La verdad que agradecida a todos los que gestionaron esta escritura, porque venimos de hace bastante tiempo tramitándola. La verdad que no pagamos solo un peso, entonces con más razón tenemos que estar agradecidos. La verdad que es algo que esperábamos hace rato. Esto va a ser una, es, la escritura salió en nombre mío y de mi hija, y va a ser una herencia también para ella el día de mañana. Y cosa que yo no lo podría haber hecho. No, porque no, te vuelvo a reiterar, no pagamos un peso. La verdad que hicieron todos los trámites, todo lo que es papeles, no tuvimos que hacer nada nosotros, ni movernos, movernos a firmar y nada más. La verdad que muy agradecida. A pesar de todas las dificultades, estamos terminando el año con la escritura de nuestras casas. Ni más ni menos. Muy agradecida, agradecida.